Por supuesto, sé que todos los campeonatos pelean arriba, este año no va a ser la excepción y vamos a tratar de que siga peleando y por qué no lograr el título. Sí, claro, este va a ser un trabajo duro, también pelear el puesto, también no es que yo venga y de frente voy a ser titular, tengo que pelear el puesto con sacrificio, así que al que ponga yo sé que va a dar lo mejor para que cada partido sumemos a tres y podamos estar arriba. Hay buenos arqueros, hay buen plantel, así que como le dije a tu colega, tratar de luchar un puesto, yo no vengo con la titular ahí adelante, así que yo tengo que luchar para poder demostrar al entrenador que puedo ser titular. Yo vengo bien, estoy preparado, estoy entrenando muy bien de la mejor manera, así que como tengo ya depende del profesor si me quiere poner y si no, igual empujar al equipo para adelante para el objetivo que todos queremos. Sí, es importante la selección, pero yo creo que ya paso a paso uno tiene que ir demostrando en su club que puede estar en la próxima convocatoria. Por ahora no, pero imagino con el tiempo sí, pero igual como te digo, pienso ahora en Garcilaso, tratar de demostrar al entrenador que puedo ser útil para el equipo y ahí paso a paso buscaré la selección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!